Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo 101.7 FM Y continuamos en el triduo de la Anunciación Recuerden que el próximo 25 de marzo estaremos celebrando con gozo la Anunciación del Ángel la Encarnación del Hijo de Dios Ese gran propósito de la Encarnación se le ha dado a María Santísima en esos últimos años la advocación de Nuestra Señora de la Dulce Espera a nueve meses de la Dulce Espera de ese gran Salvador por eso, con mucho gozo, iniciamos este gran triduo a esa gran Anunciación por todos los consagrados de la Santísima Virgen porque somos esos esclavos de su amor por todas las familias, por la niñez y por la juventud para que la familia sea respetada y defendida por el respeto de la vida desde la concepción hasta la muerte natural por el respeto de la moral católica por los no nacidos y por los matrimonios que desean tener sus hijos por aquellos que no pueden por eso, pidámosle a Nuestra Reina del Cielo que para ellos haya un ángel un ángel Gabriel para cada una de esas madres que no han podido engendrar un hijo para que Él les dé la buena noticia de que también les anuncie de que serán madres en el momento perfecto por eso, con mucho amor con mucho gozo hoy llegamos a ese segundo día de el anuncio del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María que traería a ese gran Salvador iniciemos todos diciendo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús, Señor mío Jesucristo Dios y Hombre verdadero Creador o Padre y Redentor mío por seros vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno os ofrezco mis sufrimientos como expiación de mis pecados propongo confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado Amén Amén y Amén Segundo día Dios nos invita a perseverar en la fe y a hacer el bien a los demás en aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel apenas esta oyó el saludo de María el niño saltó de alegría en su seno y Isabel llena del Espíritu Santo exclamó tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre feliz de ti por haber creído que se cumplirá todo lo que te fue anunciado de parte del Señor palabra de Dios gloria a ti Señor Jesús tomado del Evangelio de San Lucas capítulo 1 versos del 39 al 45 reflexionamos las palabras de Isabel feliz de ti por haber creído se aplican no sólo a aquel momento concreto de la anunciación sino a toda la vida de María Santísima ella recorrió un camino de fe a lo largo de toda su vida y lo hizo de modo heroico en su obediencia de fe ella se abandonó a Dios y esperando contra toda esperanza creyó en medio de todas las pruebas y contrariedades por eso colocamos en este momento nuestra gran intención en este gran trigo vamos a decirle a nuestra reina que es ella nuestra madre amorosa y bondadosa esa señora esa madre a la que siempre intercede por todos nosotros que nos mire desde lo más profundo de nuestro corazón que colocamos todos nuestros dolores allí a los pies de la cruz y los juntamos con sus dolores para que nos consuele nuestro corazón y nosotros consolar su corazón amén oración final del segundo día María madre de Jesús y madre nuestra intercede ante tu hijo y enséñanos a amar a Dios y a hacer el bien a los demás que siguiendo tu ejemplo de disponibilidad sepamos aceptar la cruz como un don que Dios da para nuestra santificación que podamos proteger nutrir y acoger la fe que recibimos en nuestro bautismo que podamos recorrer con fe y esperanza los caminos que nos llevan a cumplir la voluntad del Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendición de la Virgen María querida y tierna Madre mía María ampárame cuida de mi inteligencia de mi corazón de mis sentidos para que nunca cometa pecado santifica mis pensamientos afectos palabras y acciones para que te pueda agradar a ti y a Jesús y Dios mío y contigo llegue al paraíso Jesús y María denos su santa bendición y que sea en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias mamita María que esa bendición sea grande grande para todos nosotros para todas tus hijas y todos tus hijos en esta noche amén muchísimas gracias estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén bendecida noche los esperamos para que también compartan con nosotros la Santa Eucaristía el culmen de toda oración amén amén amén